Sí, de todas maneras, vamos directo a la región de Valparaíso, Eduardo, porque se decretó la inhabitabilidad del Euromarina 2. Ahí está Hans Christensen que nos cuenta lo que va a pasar durante esta jornada, porque se espera que hoy mismo los vecinos, Eduardo, empiecen a desalojar sus departamentos, sus edificios. Suponemos que eso va a pasar dentro ya de los próximos momentos, las próximas horas, ¿no? Buenos días, don Hans. ¿Qué tal, Hans? Eso, vale, Eduardo, es eso lo que estamos tratando de mirar ahora, como están muy buenos días acá, dejó de llover y de hecho está aclarando un poquito en la costa, caían un par de gotitas aproximadamente unos 20 minutos atrás, pero vemos que de alguna forma ya hay una tregua en relación a eso y al frío, porque está bastante largo en las mañanas también acá en la región del Paraíso. Ahí volvimos, perfecto. Oye, muchachos, bueno, aprovechar de comentarles, esta probablemente era una de las decisiones, medidas que se estaba esperando adoptaran a las autoridades, porque nos encontrábamos bajo un estado de alguna forma de evacuaciones preventivas acá en el sector del tercer socavón que afectó al edificio Euromarina 2. Y recordemos que todo este deslizamiento de tierra decantó abajo en el edificio Eurovista y, por lo tanto, había bastante preocupación, duda, incertezas de qué es lo que iba a pasar. Y finalmente fue este informe del Serviu el que se entrega al ADOM de la Municipalidad de Viña del Mar y se decide decretar esta inhabitabilidad que debiese comenzar a operar. Y ya no estamos hablando de evacuaciones preventivas, sino que lisa y llanamente de desalojo. Mira, revisemos la imagen en vivo y en directo de Fernando Farías. Básicamente, aquí nosotros ya no estamos en la Torre 4, en la Torre 3 y 4, que era la que concitaba la atención las jornadas anteriores, sino que estamos hablando de que desde esta jornada son las cinco torres las que van a tener que ser desalojadas completamente. Los escucho. Oye, claro, estamos viendo la imagen y hemos venido conversando con los propietarios, con los voceros de los propietarios respecto a la situación. Había preocupación, evidentemente, por lo que había ocurrido con los otros edificios. Entraron a robar, que era el temor de que se decretan inhabitabilidad, que les iba a asegurar de que fuera la inhabitabilidad para ellos, pero no para los ladrones. Bueno, ¿hasta qué hora tienen plazo? ¿Les han dado un plazo perentorio a los vecinos para sacar sus cosas? ¿Y de qué manera ellos se están organizando para evitar ser víctimas de robos, como ha ocurrido con otro edificio? Esto fue todo bastante rápido. Nosotros nos enteramos de esta decisión, de este decreto, cerca de las ocho y media de la noche aproximadamente. Es cuando ya lo oficializa el municipio de Diña del Mar a través de sus canales oficiales y de allí que comenzáramos, sin lugar a dudas, a conversar con los propietarios. Sabemos, ellos también han tenido algún tipo de reuniones con el municipio, con la delegación presidencial, pero no se veían venir esta medida. De acuerdo a lo que ellos señalan en un primer momento, tiene que ver con que esta medida comienza a regir desde hoy día y ya durante todas las jornadas venideras, ¿cuál será el orden? La verdad es que no lo sabemos. Recordemos que, por ejemplo, en el proceso anterior que ocurrió en el edificio Kandinsky, en el edificio Miramar, en el Santorini, se decretó todo un protocolo de desalojo. Recordemos que los vecinos prácticamente tenían que tomar turnos, tenían que registrarse en una planilla y de allí en adelante comenzar todo este proceso de manera ordenada para que, por ejemplo, no se registrara tanto movimiento dentro de los edificios y todo esto se diera de manera más ordenada. Son esas las dudas que hoy día existen. Estamos haciendo las averiguaciones, por ejemplo, con la delegación presidencial, que debería referirse a esta situación durante esta jornada, porque recordemos que el proceso de este decreto de inhabitabilidad le corresponde al municipio y, por lo tanto, las medidas de seguridad son las que vamos a tener que consultarles a la delegación presidencial. Vale, te escucho. Hans, ¿y a esta hora se han visto algunos vecinos residentes de la Euromarina 2 llegando a lo mejor, viendo qué pueden hacer, cómo sacar las cosas de sus casas o lo que queda? ¿O es muy temprano? Quizás eso va a pasar en las próximas horas. Además son muchos que tienen que organizarse, me imagino... Imagínate los camiones, los vehículos ahí que tienen que llegar. Mira, son cinco torres. Cinco, imagínate. Las que van a tener que ser desalojadas completamente. Estamos hablando de 306 departamentos. Ahora, como este ha sido un proceso paulatino, Eduardo Vale, recordemos que hay mucha gente que ya se fue de sus departamentos y al menos en la torre 3 y 4, por ejemplo, lo que conversábamos ayer con el administrador, nos decía que queda cerca de un 20% de la capacidad que todavía se encuentra situado en este sector. ¿Dónde podría, por ejemplo, concentrarse eventualmente otro tipo de movimiento? Es en las otras tres torres que no habían sufrido ningún tipo de medida, por ejemplo, preventiva, porque no estaban afectadas de manera más directa con el socavón. Pero finalmente, luego de esta determinación de la Municipalidad de Viña del Mar, es que se toma la decisión no solamente de decretar esta medida para las dos torres que están más cerca de este gran socavón, de cerca de 30 metros de profundidad, recordemos, sino que además es para todo el complejo finalmente, todas las torres, las 5 de este lugar. Un caso no menor y un dato que es bastante importante para ayudar a comprender todo este proceso es que se toma con relación y ante el riesgo latente de derrumbe. Estoy leyéndoles textual el comunicado que emite la Municipalidad de Viña del Mar. Estamos hablando de un riesgo latente de derrumbe por parte del edificio Euromarina 2. La terraza del edificio, escuche bien, que es la que hemos visto, por ejemplo, de las imágenes que hemos podido estar constatando desde el edificio exactamente, que es una terraza en donde se ve que incluso está uno de estos pilares descubiertos luego de este socavón. Dice que ha presentado descensos menores, los que se monitorean constantemente y que a continuar su aumento eventualmente podría afectar la estructura del inmueble. Hemos podido conversar con algunos expertos, nos han ayudado también a entender este fenómeno porque estamos hablando de que, de acuerdo a las mediciones, la terraza de ese sector del edificio se habría estado moviendo. Es algo que, de alguna forma, por ejemplo, también podría haberse relacionado al peso del edificio que, por ejemplo, nos explicaban, ya no están los vecinos que transitan habitualmente y es un proceso que tendrían estas estructuras, nos decían, de reacomodo cuando dejan de tener la carga y la presión que normalmente tienen. Pero eso es algo que nos van a tener que ir detallando y aclarando, sin lugar a dudas, los estamentos más técnicos, ¿no? Estuvimos ayer conversando, hemos venido conversando con los propietarios, vamos a estar un rato más conversando con un representante de los propietarios, con Tomás Candia, porque, según lo que ellos nos decían, hasta ahora ningún análisis mostraba algún movimiento respecto al edificio. Aquí hablan de un descenso. Y yo me pregunto, independientemente de eso, y como decía Hans, ahí es súper claro que el reglamento, el decreto de inhabitabilidad, que es hermana del municipio, es por el riesgo de derrumbe y, evidentemente, el derrumbe podría significar el colapso, a lo mejor, de la estructura, toda vez que se habla de movimiento. Yo me pregunto, ¿qué pasará, y ahí es la pregunta que te hago a ti, Hans, con la gente que está cerro abajo? ¿Qué les han dicho a ellos? Porque si a mí me dicen que el edificio que está arriba mío lo están desalojando, porque hay un riesgo de derrumbe, yo que estoy acá abajo, que es el otro edificio, y la gente que está abajo, las casas que están abajo en Cochoa, el de los pescadores, que hemos escuchado sus testimonios también, yo me imagino que también tendrán derecho a decir, bueno, ¿y a nosotros qué? ¿Puede mí quien me protege? El Chapulín Colorado, decir que esto se viene hacia abajo. ¿Qué seguridad tengo? Claro, ¿qué seguridad tengo? ¿Qué me dice la autoridad? ¿Qué les han dicho a ellos, querido Hans Christensen? Sí, claro que sí. Bueno, mira, antes de tomar ese punto, vamos a ver si aquí le podemos consultar, ¿tienen alguna claridad con respecto al proceso de evacuación? No, puede no hablar, no siento. No puede hablar. Nada. Bueno, pero dice... Nada. No, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, sabemos que es parte del trabajo también aquí, de los distintos funcionarios, habrá incertidumbre también qué es lo que va a ocurrir eventualmente, pero ellos ya se encuentran realizando aquí también estas labores, están abriendo las puertas y, me imagino, preparando lo que va a ser un día bastante intenso, bastante modillo aquí en las cinco torres del edificio Euromarina II. Ahora, ¿qué va a pasar en las jornadas venideras? ¿Qué va a pasar con estos estudios técnicos? Hay preocupación, nosotros nos hemos estado dando la vuelta, ya llevamos cerca de 10 días desde que cayeron las primeras lluvias acá en la región de Valparaíso, Eduardo Vale, y hay preocupación. Recordemos que esta zona en la que nosotros estamos, que es la avenida Las Perlas, recordemos que abajo está la avenida Borgoño, Cochoa también, que es tan conocida para todo el sector turístico, el rubro gastronómico. Estamos hablando de que esta es la primera zona y era la original en donde comenzaron a edificarse estos departamentos, pero que no estaba pensado que toda esta otra grande torre, ¿no?, que han sido bastante polémicas, bulladas, llegarían a edificarse a esta zona y es eventualmente aquello lo que también se va a tener que revisar, porque una de las cosas y de los factores que ha salido a la luz estos días que dicen, bueno, los colectores de aguas lluvias, por ejemplo, las alcantarillas, el alcantarillado, de todo este sector estaba preparado para esta cerca, no sé, serán 10, 15 torres que están situadas en esta primera línea, pero no para toda esta carga, presión que llegó después con estos edificios que son incluso a veces el doble de lo que estamos viendo aquí en este sector de Cochoa. Por lo tanto, allí también va a tener que existir toda una revisión, lo que ocurrió en el edificio Kandinsky, lo que ocurrió en el edificio Miramar, lo que ocurrió en el edificio Santorini, recordemos que era, era una de estas ductos principales y aún así, finalmente fue a decantar a la lluvia. Aquí estamos viendo lo que ocurría en uno de estos canaletas, no canales, pero vinculados a un sector secundario y aún así también producto de esta gran presión, terminó socavando todo este sector de la duna y por lo tanto, eso ha levantado las sospechas de todo el resto de vecinos que no solamente viven en edificios, sino que en casas, sabemos, por ejemplo, evidentemente hay un sector que es muchísimo más acomodado, pero en la zona de Borgoña hay una población de pescadores, la población Marsella, ellos son históricos y también nos decían, desde que se instaló el edificio Euromarina 1, que es la primera etapa de este complejo de edificios acá en este sector, han comenzado a tener problemas con la remoción en masas desde las dunas, veíamos cómo les entró barro la última vez hacia los baños de sus casas, hacia sus piezas, porque todo este sector de duna, todo lo que caiga, barro particularmente, va a dar a los techos de sus viviendas y allí nos han tomado medidas muchísimo más concretas que ellos los dejen tranquilos, muchachos.